Bueno, vamos a perlitas que han quedado de esta semana con mucha información sobre el espionaje ilegal, ¿eh? Vamos a perlitas que han quedado de todo lo que Irina y Juana Morín en la semana y recordamos hoy convocatoria a indagatoria a Darío Nieto, el ex secretario privado de Macri, otra vez más de Jalani y arriba, ¿no? Esto que vamos a ver es parte del dictamen en el cual pidieron las indagatorias los fiscales, que está lleno de detalles de comunicaciones, ¿no? Mirá, esto es muy interesante en la relación que tenían Susana Martinengo con Darío Nieto. Y la despedida, la despedida de los WhatsApp que tanto los comprometen, el 10 de diciembre del 2019. Miren, el 10 de diciembre del 2019, último día para la banda de Macri en La Rosada. Último día de la banda de Macri en La Rosada. Darío Nieto, Susana querida, no quería dejar de escribirte y agradecerte por estos años. ¡Una grosa total! ¡Muchas gracias por todo! Pero qué cara dura, Nieto, que decía que no la conocía Martinengo. Ayer lo comentábamos con Juan. Porque Nieto eliminó el chat con Martinengo y con Magdalani, pero Martinengo no borró su chat con Nieto. Claro. Con lo cual, cuando fueron a su lugar de Martinengo, encontraron que sí tenía conversaciones con Nieto, pero Nieto las había borrado. Claro. Bueno, ¿por qué las había borrado? Ahí está. Nieto decía que no la conocía a Martinengo. Martinengo, y Martinengo decía, no tuve prácticamente relación con Nieto, porque ellos ya le indagaron. Y dijo, yo no tuve prácticamente relación con él. Después mirás el dictamen de los fiscales y te enterás que Martinengo recibía, le daba a Nieto, informes muy específicos de inteligencia, por ejemplo, sobre los mapuches. Por ejemplo, sobre las movilizaciones al Congreso cuando se estaba por votar la reforma previsional. Bueno, más mensajes. 18 de enero, después del mensaje de despedida de Darío Nieto a la Martinengo, la Martinengo le contesta el 18 de febrero del 2020, a las 11 y 40. Hola, Darío, ¿cómo estás? Agradezco tus palabras de elogio, SIC, hacia mí. Te cuento que no me quedé en la rosada. Me despedazó el gremio, aduciendo que fui cómplice de los despidos. No quise quedarme en un ambiente tan hostil, fue muy fuerte. Te pido que hables con Mauricio, no la conocen a la Martinengo y miran la confianza. Te pido que hables con Mauricio para poder ir a Vicente López con Jorge Macri. Aparte, me quedas cerca de casa, todo lo que puedas hacer. Y mirá vos, ñoqui, quedaba cerca de casa. Después, estos caraduras dicen que no se conocen. Todo está, como dice León Gieco, todo está grabado en la memoria, en este caso del celular. Ah, y dice, Darío Nieto le contesta a los dos días, el 20 de febrero del 2020. ¿A los dos días o el mismo día? No, había sido el 18, la anterior. Ah, a los dos días, sí. Sí, se tomó su tiempo. Hola, Susana, te estamos llamando. Acá no querían jugar, ¿eh? Acá era, había un pedido de... Hola, Susana, dale, lo veo y te aviso. Susana, ya al toque. La gente tiene todavía mucha expectativa por el espacio. Sería bueno poder continuar con el proyecto de Cambiemos. Si no, el peronismo va a crear otro espacio para competir entre ellos y quedarse alternados en el poder. Pero además, no era, se ve que ninguna funcionaria, ¿eh? Le daba hasta consejo de política la martinengo, ¿eh? Mirá vos. Ella quería una candidatura, de hecho, trabajaba para eso y le pedía información a los espías. Bueno, gracias, Irina, ¿eh? Nada.